Y muy buenas queridicitas, estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez te voy a enseñar como conseguir Obsidiana Llorosa en Minecraft 1.17 Así que empecemos Pero antes que nada, quiero mandarle un enorme saludo a Santi, alias Carpincho Aclaro porque, bueno, no se si se cambia el nombre o no de nuevo La razón por la que quiero saludarlo es porque hace un tiempo ya Había hecho que los que se unan a Clash Royale, a mi clan bueno básicamente Lo dije por el Discord para que no estén enterados Dije que lo iba a saludar en el próximo video Solo se unió Santi, así que Santi recibe saludos El primer método son estas ruinas viejas y abandonadas Ya que tal como ven, ahí hay arena llorosa Como la reconocemos, van a estar así, como un portal roto Con cosas del Nether alrededor suyo Y hay un cofre con loot adentro de ellas Estas pueden aparecer en literalmente cualquier parte del mapa Incluso cerca de las aldeas, es la verdad bastante random Así que es simplemente buscar El segundo método son los cofres que se encuentran en las bastiones Un tipo de fortaleza que está en el Nether Estos ya deberían saber como encontrarlo Porque he hecho un video precisamente sobre esto Solo que no específicamente esta fortaleza Pero se entiende que igualmente funciona el método La desventaja del segundo método Es que estos cofres tienen muy poca probabilidad de que nos toque Tal como ven, acá vemos loot pero no está la obsidiana Así que mejor usar los otros dos métodos Especialmente este último Y el tercer y último método consiste en darle lingotes de oro A la waifu con gorro de cerdo Trauma es un pigli Uh, vos crees que te mate Si le damos oro al cerdo, él se va a interesar mucho Estos cerdos tienen creo que 10% de probabilidades aproximadamente De que nos dé la obsidiana llorona Y si no nos da, bueno, simplemente tenemos que seguir reintentándolo hasta que nos toque Estamos en el Nether Dimensión llena de pepitas de oro Así que tranquilamente podemos llenarnos de oro en cualquier momento Y si no sabes cómo Puedes ver mi video en el que te enseño cómo conseguir oro Que incluso ahora que es 2021 Todavía es muy útil Y mira, al tercer intento Espero que el video les haya gustado Acuérdense que quien quiere puede dar like Puede suscribirse Y puede apoyar a la comunidad de Trauma Especialmente porque ya casi llegamos a los mil suscriptores Uy Así que un saludo Y nos vemos en el próximo video Esperando que el próximo video De formato largo Que no sea de un minuto Como los YouTube Shorts Ya esté directamente en los mil suscriptores Tengamos fe, tengamos fe Muchas gracias por todo Así que nos vemos en el próximo video